Hola a todos, como les doy bienvenidos a Racing TV, programa del campeón de fútbol argentino durante todo 2015. Esto es lo que tenemos para el programa de hoy. Gracias por el reconocimiento. Estoy muy emocionado, estoy desbordado. Gracias Mami por venir, por estar acá. Sé el esfuerzo que hiciste, agarraste el bastoncito y te viniste. Es el mejor regalo, Mami. Fuerte el aplauso. En este momento el Pato Julián le va a hacer entrega de una camiseta réplica original de la que vistió en el mundial 78 cuando salió campeón del mundo, a Cristian Ritondo y a nuestro presidente primero de la legislatura corteña. Bueno Enrique, nosotros tuvimos la virtud de tener a Ovaldo Matildo Filiol en Racing en el arco y sin duda fue parte muy importante de nuestra historia. ¿Cómo le contamos a los hinchas más chicos de Racing que era Filiol para el país entero, no solo para el Racing? No es sencillo poder decir que era Filiol. De todas formas, en la Argentina hubo buenísimos arqueros desde Cosi, Bello, a Mario Carrizo, que ya fue una adelantada. El Pato Filiol lo que tuvo como una gran virtud, de acuerdo con mi concepto, es su gran capacidad para mezclar los estilos. Tiene una gran respuesta física, que es una cuestión genética, natural, pero además también, de alguna manera, fortalecida por el trabajo y una gran fuerza en las piernas. ¿Para qué quiere un arquero la fuerza en las piernas? Bueno, para poder llegar siempre a tiempo y a todos lados. Y se puede sumar a esto, o tiene que sumarse a esto, y yo se lo sumo de hecho, temperamento. Bueno, Tota, un montón de recuerdos, me imagino, en este reconocimiento del Pato, los nombró mucho ustedes, bueno, jugadas tal vez con el seleccionado, pero ustedes fueron parte de un equipo que cambió un poco la historia de Racing. Sí, sí, pero esto va más allá de un partido de fútbol, este es un gran homenaje a un ejemplo como jugador, ejemplo como persona, y bueno, el Pato, cuando yo llegué a Racing, él tenía treinta y pico de años, yo diecisiete, él me enseñó a caminar en el camino del fútbol, y a partir de ahí, bueno, para mí, más allá de ser el mejor arquero que tuve atrás, fue un ejemplo como persona. Bueno, Flaco, ¿alguna sensaciones de este reconocimiento al Pato? Su palabra, mucha emoción por el lado de la familia. Sí, sí, el Pato sigue siendo el mismo tipo que yo conocí hace muchos años atrás, tiene la misma calidez que en aquel momento, él no cambió como persona, en mi caso, más allá de lo futbolístico, lo deportivo, nos dejó una gran enseñanza de vida, nosotros éramos pibes cuando él llega a Racing, y aprendimos muchas cosas, ya te digo, él es un tipo que en todo momento nos aconsejó, quizás no el trato como con un hijo, pero la verdad que tengo los mejores recuerdos del Pato. ¿Cómo era él en ese diálogo ida y vuelta? ¿En esa época era más de marcar distancia, acercarse para bañarte? No, siempre fue una persona que intentó unir la solidaridad ante todo, y bueno, el fútbol es un deporte en equipo y creo que él lo ha vivido de esa manera. Y fue el mejor, lo dijiste vos, que tuviste atrás como arquero. Sí, fue el mejor que tuve atrás. ¿Y en su época, en su periodo de la historia, era una persona distinta, era un arquero distinto? Era un arquero distinto, fue arquero seleccionado, arquero campeón del mundo. En la época que yo decía también, si bien no estaban los arqueros con la obligación de jugar como ahora, por lo menos tanto con los pies, de todas formas, por lo menos para mi ideal de arquero, si el Pato encajaba justo, porque combinaba todo en los porcentajes adecuados. Bueno Miguel, lindo reconocimiento al Pato, se habló mucho de la familia, del valor de la familia, ¿cómo lo vivías vos como compañero? La verdad que bueno, en primer lugar, muy merecido. Fue para mí y para tanta gente que lo ha visto atajar y yo tuve la suerte de tenerlo de compañero. Y ser amigo aparte, amigo a partir de ellos, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con todo, compartir un montón de cosas. Y bueno, creo que súper merecido y lo viví con muchísima emoción. Casi te diría que a la par de él, si bien no es un punto de comparación, pero con un sentimiento enorme. ¿Y cómo es para un pibe joven en ese momento que se acerque de un arquero como Filión? Encima que en ese momento era ídolo indiscutido, venía deseleccionado. Venía en su mejor momento, en uno de sus mejores momentos. No es que ya llegó con la declive o terminando su carrera. Fue una sorpresa. Me acuerdo que el primer entrenamiento me toca elongar con él. Me decía el flaco Gareca, me decía, dale Gareca, vení para acá, vení para acá. Pero, y bueno, y en el plano deportivo, un monstruo. Yo siempre cuento lo mismo. Yo jugaba y lo escuchaba él. Él me ordenaba a mí, desde el arco. Yo siempre escuchaba. Flaco a la derecha, a la izquierda, atrás. Entonces, la verdad que un monstruo con todas las letras. ¿Tenía la misma calidad como compañero, como tiene con su familia, que recién lo nombraba? Sí, sí. El puesto realmente resulta de esas personas que se compromete con todo lo que hace, y incluida la amistad, por supuesto, ¿no? Y bueno, es una característica de su vida, de su forma de ser. Y la última, una referencia del Pato en la Supercopa, con Racing. ¿Se acuerda algo de eso? Sí, pero sería injusto hablar del Pato, nada más si bien en este momento es el Pato, ¿no? Es decir, para ustedes hay que hablar de Racing en general, si bien del Pato en particular. Pero creo que fue un helabo más. Digamos que fue un helabo más dentro de la rica historia futbolística del Pato Friol, que además enseña muy bien. Vos también haciendo un paralelismo con tu familia, también le das mucho valor a tu familia. Ahora manejás muchas redes sociales y siempre estás hablando de tu suegra, de tu mujer. ¿Cómo lo viste a él? ¿Y qué te enseña él con respecto a la familia, no? Porque para el jugador de fútbol todos lo vemos como un tipo que entra a jugar partidos de fútbol, para eso es un robot, termina y no tiene nada atrás. ¿Cómo sentís vos el apoyo de tu familia en toda tu carrera? Es fundamental, fundamental. Lo que tuvimos es la suerte, porque quizá todos tienen la suerte de continuar con sus familias, ¿no? A lo largo del tiempo es uno de los pilares, porque lo deportivo en algún momento termina, finaliza y la vida sigue, la vida continúa en otras facetas. Entonces tener el apoyo de la familia, el estar en los momentos que a veces son más los momentos malos o ingratos que cuando uno jugaba, cuando uno jugaba generalmente son momentos buenos de reconocimiento, cuando esto termina la vida se hace un poco más dura y la verdad que escuchándolo al pato, emocionarse como se emocionó y hablando de la madre como hablaba y nombrando a toda su familia, es una muestra que él no ha cambiado. Ese equipo del 88, una referencia para los más chicos que no lo vieron campeón, más allá de su juego, alguna característica que tenía ese equipo que los ha llevado a la gloria latinoamericana, a la gloria de todo el continente. Ese equipo se forjó, digamos, la base del 85, donde fue difícil, donde se hizo sufrido, pero se logró el objetivo y a partir de ahí con la inclusión de muchas figuras que se fueron incorporando al año posterior, se hace un gran plantel, donde por suerte tuvimos bastante protagonismo y pudimos lograr la Supercopa y la Interamericana, que bien fue reconocida a través del tiempo. Seba, me imagino que emocionado por las palabras de tu viejo, ¿no? Vos le dijiste ahí en un video, homenaje te amo, él habló de su madre, se le transmite un valor importante que es la familia. Sí, muy, muy emocionado. Me quebré en un momento, ahí estaba en la primera fila con mi viejo y aparte también, yo sabía que mi viejo se iba a emocionar, pero me sorprendió verlo así como se lo vio, ¿no? Quebrado apenas dijo hola, saludó a la gente, ya estaba por llorar. Así que sí es lo que decís vos, él tiene un concepto que siempre transmitió que es la familia y después, bueno, lo que es como persona creo que ya lo saben todos y sí, como le decía en el video, viste, que lo amo mucho y que realmente es un orgullo ser el hijo del pato filiol. ¿Es más lindo que te rescaten eso, que te digan qué buen tipo es tu viejo, qué arquerazo que era? No, bueno, todo el mundo me dice eso, eh, tu viejo fue el mejor, fue un grande, me acuerdo de esta tajada, me acuerdo de este otro y al toque vienen, pero me quedo con lo que es como persona y quizás mucha gente no lo conoce, pero lo que es Ubaldo se transmite porque es un tío muy frontal, todo el mundo, vos lo podés conocer o no, pero te das cuenta que es lo que se ve, es lo que es él, viste, un tío frontal. Así que sí, rescato eso de mi viejo. Y la última, que no me viene al caso con el pato puntualmente, pero sí con vos, ¿Vos nunca intentaste tirarte a la carrera de futbolista como él? Eh, fui a Racing una vuelta. ¿Y? Me probé de arquero y estuvimos, bah, estuve en el arco media hora, me acuerdo, un sábado. ¿Quién era el entrenador, te acordás de eso? Ay, me mataste, no me acuerdo. Bueno, el tema es que me había acostado medio tarde, viste, y fui. Raro en vos. Sí, no me podía dormir con tanta ansiedad. Y me acuerdo que atajé media hora y me hicieron 15 goles, 15 goles. Pará, y cuando me voy, me agarra el entrenador, que no me acuerdo, él me dice, estaba el apellido, viste, Filión, no sé qué, me dice, bien, pibe, veniste la semana que viene que hacemos otra pruebita. Bien, me dijo, pero porque veo el apellido, viste, como se ve que era amigote de mi viejo. Y no fui más. No, no fui más, no fui más. Bueno, era convertido y devenido en un gran periodista, un gran profesional. Es periodista, lo gran, bueno, lo dejo, corre por tu cuenta. Si ha sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Bien. Junto Néstor, yo vivo con agua en mi vida V. la importante es solo la fia y y y y y y disfrutar más y 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 se está viendo en los resultados y se va a seguir viendo, ya verás, hay como, desde ya que tanto tiene que ver Coca, Blanco, lo que pasa en Racing, la seriedad que hay, es un club al que los jugadores antes no querían venir, ahora el jugador quiere venir a Racing, bueno, no es, no es algo liviano para comentar, es algo muy intenso y creo que viene esta tendencia positiva de ahora en más. Nicolás, 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 la última para vos, Guillermo, tu papá siempre trata de meter a Racing en sus historias, bueno, las veces que le toca actuar, vos tratás de hacer lo mismo como te toca, estás en otra etapa de la carrera, pero tratás de meter a Racing? Sí, él es de otro lugar un poquito más de prestigio, que es su hijo, no, es difícil, es difícil colocarlo, pero justamente intención siempre está, no, desde si podés improvisar de cierta manera y te da el contenido, podés mandarlo, pero creo que un compañero mismo, Mexur, Tiberia, lo ha metido en el programa pasado que hice, viudas, y a la pasada dijo Federico, que era mi personaje ese hincha de Racing, siempre el sellito está, eso está bueno lo traslada. Bueno, gracias por acercarse al club, esperemos verlos de vuelta ganando vueltas y un placer compartir este momento de Racing con ustedes también. Bueno, para nosotros también de verdad, buenas tardes Y en este momento que te reconozca de cierta manera por ser este tipo de socio, ¿cómo lo recibimos como hincha y como socio justamente? No, un agradecimiento, un agradecimiento la verdad que no lo esperaba cuando me llamaron me emocioné mucho después de todas las cosas que hemos vivido en el club hoy veo el club creciendo más allá del título, lo veo creciendo como institución y esta es una de las cosas por las que uno lo ve crecer como institución digo, este reconocimiento la verdad es importante y un orgullo ¿Las chicas te acompañan a la cancha? Sí, siempre ¿Dónde van chicas? Cuéntenme un poco de su papá, ¿a dónde van a la cancha? A la popular ¿Quién es el que lleva más la batuta para arrancar? ¿Es el papá o es ustedes? Y últimamente ya estamos parejos, pero antes hubo un momento que éramos nosotras Bueno Luis, contanos un poco de este momento de entrega de diploma, vitalicio ¿Qué se siente? Realmente muy emocionado el poder vivir esto que Tito Pizzuti me haga entrega de un diploma Te viene el abrazo ahí Y que lo vi jugar Yo no es por haberlo leído en el gráfico Lo venía a ver jugar Y fundamentalmente que me tengan en cuenta como socio que nunca me pasó en Racing ¿Qué dejás? Aparte de de tu familia me imagino por venir a la cancha ¿Qué dejaste en todos estos años? Dejé Dejé de todo Pero sumé a varios Sumé a mi hijo Sumé a mi nieto Sumé satisfacciones A pesar de las cosas que en algún momento Racing nos negó Pero hay cosas que son impagables Bueno Damián Acá te trajeron tus hijos que son fanáticos de Racing TV por lo que veo Pero más allá de Racing TV Estás disfrutando un momento especial Entrega de socio vitalicio me imagino que no es poca cosa La verdad que muy emocionante Increíble No sé ni qué decir Sí, sí Muchos años Mucha familia Mi viejo Mis hermanos que hace dos años hicieron lo mismo tuvieron la misma fiesta que yo Todos muy lindos Mi mamá Mi tía Todos muy acompañados Muy emotivos Cuando mirás para el costado y ves esto que es lo que generaste ¿Cuáles son tus hijos acá? Ella Y este es un amigo Dos sobrinos Sobrinos Cuando ves esto ya está Misión cumplida Sí, sí, sí No, tan enfermo Eso va por el mismo camino que yo Contame un poco qué se siente en este momento Estoy disfrutando con las chicas acá La verdad que es una emoción muy grande Me emociona porque mi viejo me hizo socio desde que nací y tener 45 años y vivir esta experiencia es infernal El año pasado fue socio vitalicio mi hermano Juan Carlos La Roca también Y ahora vivir esto es una experiencia importante en mi vida y lo quiero disfrutar con toda mi familia que es lo más grande que tengo Ahora, generalmente uno relaciona vitalicio con alguien más grande esto que decís vos A vos te toca ser casi de pibe 45 años Sí, sí, por eso por eso agradezco a mi papá que está en el cielo esta emoción tan grande que tengo ahora que se me caen las lágrimas pensando nada más en mi papá que me hizo socio desde que nací ¿A tu mujer la cooptaste o siempre fue de Racing? A mi mujer la conocí en un boliche y yo lo primero que pregunté qué cuadro era cuando me dijo el cuadro le dije no y se hizo de Racing por mí Bien, no importa de Racing ya está el pasado no importa Y siempre uno también habla cuando es padre también dice ¿Cómo hago para colonizar a la nena? Porque el hombre es más fácil el fútbol ¿Cómo hiciste con tus hijas? Y costó costó pero a ellas les encanta el fútbol sobre todo a la chiquita que empieza a gritar dale campeón dale campeón eso era le caral es avergüenza pero nada nada me acompañan siempre siempre Bueno felicitaciones y disfrutar en familia todas chanquiletas gracias Gracias Bueno Pato la verdad que un placer poder estar un ratito en este acontecimiento se te notó muy emocionado bajando un poco de línea de los valores de la familia y conociendo a tu hijo Sebastián sabemos que es así que no es del discurso para afuera te vimos muy movilizado ¿Qué sentiste cuando estuviste hablando ahí arriba? Dije dije lo que dije porque en un momento no había pensado preparar algo para hacer un discurso y ni bien puse a escribir dije no ¿Cómo voy a preparar algo? tengo que hablar con el corazón y hablé con el corazón obviamente que habré cometido algún tipo de error o me habré olvidado de alguien pero lo fundamental creo que lo dije y destacar por encima de todos los valores de mi familia que eso es lo que hay que invocar a las nuevas generaciones y estuve protestón con la selección del 78 86 pero no puedo yo estar tranquilo cuando homenajean sabiendo de que han sido olvidados muchos de ellos en este reconocimiento con muchos de los que hablamos te destacaban como persona más allá de como arquero ¿Cómo sentís vos esto? cuando te dicen era un gran arquero pero no sabés qué gran tipo y uno es como es yo qué sé yo soy como soy yo respeto la forma de ser de cada uno como deportista y como ser humano puedo disentir un montón de cosas pero bueno cada uno es como es un mensajito para el hincha de Racing ya que estamos en el programa del club y Racing lo amo lo dije siempre lo amo con mi corazón Racing fue la primer vidriera grande y el primer desafío grande que tuve en el fútbol y la verdad que pasé la prueba pero tengo palabras de agradecimiento por cómo me me trataron me tratan me reconocen y los quiero mucho una vez nos dijiste y por último que el jugador en su carrera deportiva puede tener muchos títulos pero que si no pasa por Racing es incompleto sí lo digo para cualquier jugador inclusive el jugador del IP el jugador campeón del mundo yo eso lo he dicho y es un orgullo para mí lo digo con mucho fundamento si vos no pasas por Racing y no sentís el cariño y la emoción que te hace dar la hinchada de Racing es como que no jugaste al fútbol es muy fuerte es muy hermoso lo que te da la hinchada de Racing y el club de Racing gracias Pato te felicito mucho en serio chao un abrazo enorme me Gracias por ver el video.